En el fútbol uruguayo la pone uno solo. Esa fue la sentencia que nos vendieron como verdad de apuño durante años. El origen, la causa, romper con el oligopolio de la televisión. El negocio ya no sería cosa exclusiva de tres familias, los dueños de los canales privados. El reparto de la torta se debía hacer en forma distinta y había que contemplar al principal protagonista, el jugador de fútbol. No solamente se sentó en la misma mesa, sino que además les dobló la muñeca, terminó siendo el dueño de la pelota. Pero lo peor fue que no solo actuó igual, sino que redobló la apuesta de aquellos a los que criticaba. El fútbol uruguayo funciona porque es uno solo el que la pone. Es una media verdad. En el fútbol uruguayo, más allá de una inversión original hecha con mucha lucidez para descubrir en su momento dónde estaba el negocio, en el fútbol uruguayo el que la pone es usted, el que paga religiosamente mes a mes el cable y la cuota premium para ver el fútbol. El uruguayo que está en el exterior y paga los 10 dólares para ver el fútbol de su país. Es verdad, existió esa inversión original, pero después nadie más la puso. ¿Por qué? Porque el mercado estaba controlado y la competencia inhibida. Es más, el ámbito de la toma de decisiones estaba dominado. Los dirigentes del fútbol uruguayo han padecido durante años lo que es un tecnicismo en psicología. Se llama indefensión aprendida. No responder a pesar de tener oportunidades para cambiar una situación aversiva. Y no responden y no actúan por comodidad, por intereses, por temor, por beneficios. Lo que no hicieron los dirigentes del fútbol uruguayo lo generaron los jugadores. Los jugadores que crecieron, los jugadores que adquirieron valores en el complejo de la selección desde hace una década y poco. Los jugadores que viajaron, los jugadores que conocieron otras realidades. Los jugadores que compararon los jugadores que se dieron cuenta que se la estaban jopeando. Los jugadores que despertaron. Los jugadores que hablaron con voz propia. Los jugadores que generaron la revuelta. Es increíble. El jugador que era su bandera original se le terminó dando vuelta. Hay un hecho muy significativo en toda esta historia. Los jugadores se acercaron a una oferta millonaria, el tema de la camiseta. Y ahí apareció otro trastorno que sufre la clase dirigente del fútbol uruguayo. Aquella vez se votaba entre 25 y 5. Había un 500% de diferencia. Y la votación se definió por un solo voto. Discalculia se llama ese tipo de problemas con los números. Otro de los trastornos que padece la clase dirigente del fútbol uruguayo. A propósito de números, en nombre de las famosas 500 familias, ¿cuántas familias se han visto afectadas a lo largo del tiempo? Hagamos un rápido cálculo hablando de números. Durante 20 años de control y de dominio en el fútbol uruguayo, han competido por temporada 30 planteles profesionales, entre la A y la B. A razón de 25 jugadores por plantel. Hagamos rápidamente una cuenta. 30 por 20 por 25. Da 15.000. Es un cálculo, abuelo de pájaro. Ahora, imaginen ustedes la cantidad de dinero que no llegó a todos esos jugadores en la medida que no hubo un reparto justo y equitativo. Y eso dentro de la cancha. Ni les hablo de lo que ha pasado fuera de la cancha, donde ha habido gente perseguida, correteada, postergada, limitada. Esa gente y sus familias. Es momento de que no haya más indefensos aprendidos, de que no haya más dirigentes con discalculia. Es momento de empezar a cambiar, que no existan más trastornos. Por suerte, hay un viento de cambio que ha determinado un nuevo envase. Les costó más de un lustro modificar el estatuto y lo hicieron una vez que fueron intervenidos. Hoy el nuevo envase está y tiene que ser completado, llenado con contenido. Menuda tarea. Le espera al nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es uno de nuestros invitados. En vivo, esta noche, inaugurando el nuevo ciclo de la Caja Negra, con la presencia de Ignacio Alonso y de Pedro Bordaberri, el presidente de la Comisión Normalizadora, que hizo esta etapa de tránsito, de transición, para derivar en una nueva estructura del Fútbol Uruguayo, donde es de esperar que el cálculo sea preciso y que el reparto es mucho más razonable y equitativo. Es un gusto iniciar esta etapa aquí en TV Ciudad, abriendo la Caja Negra en vivo. Les proponemos una breve pausa y ya venimos aquí en Estudios con los invitados. Bueno, esta es la postal del pretendido cambio, ¿no? La persona que tuvo en sus manos la transición para generar justamente los cambios indispensables y la persona que tiene el gran desafío de poner todo en marcha en cuestión de muy pocas horas. Gracias por venir. Valoramos la presencia. Gracias por la invitación, Mario. Con mucho gusto. ¿Qué hicieron en este tiempo, además de haber conseguido la aprobación del estatuto, para eso fueron designados, y establecer el mecanismo para que se hiciera la elección y se eligiera el nuevo presidente? ¿Pero qué más hicieron? Mira, la FIFA cuando nos nombró nos puso tres tareas. La primera era reformar el estatuto y aprobarlo. Eso se logró allá a finales de noviembre. La segunda era llamar a elecciones. Vamos a completar el proceso electoral pasado mañana. Se ya se hicieron todas las instancias, falta la veña en el Congreso. Y también nos dijo administrar la asociación mientras se lleva a cabo la reforma y la elección. Y bueno, empezamos en primer lugar haciendo algo que de repente no hablamos mucho, pero que es que la actividad deportiva nos separara. Porque era un asunto que podía suceder, ¿no? La máquina nos separó. No se separó. Y eso de repente no lo valoramos, pero es más importante de lo que nos imaginamos. Los campeonatos siguieron, terminaron, las selecciones siguieron preparándose. Renovamos el contrato del director técnico del maestro Tavares. Después cuando se fue Coito nombramos a Ferreira. Eso anduvo. Los campeonatos se empezaron de nuevo en todas las divisionales. Así que hubo un mundial sub-17 femenino. O sea que eso creo que fue importante. Y lo otro, creo yo, empezamos a trabajar en las bases de entender el negocio del fútbol y los motivos por los cuales el fútbol no genera los recursos que tiene que generar. ¿Y qué entendieron? Y bueno, mira, cuando vos ves otros países, no te estoy hablando de Argentina, Brasil o España o Inglaterra, no. Otros países, Venezuela, Chile, Paraguay, Ecuador. Es decir, países con los cuales Uruguay debiera poderse comparar. Uno ve que en esos países los ingresos por televisión son muy superiores a los ingresos que tenemos en el Uruguay. Por el fútbol doméstico, por las eliminatorias también, lo que se paga hacia adentro. Y a veces un poco eso que hablaste vos hace un rato. En Uruguay el problema que hay es la falta de competencia que hay entre los oferentes. Chile por la eliminatoria ha pagado, ha logrado que se le pague más de 100 millones de dólares en esta eliminatoria. La pasada 86. Y nosotros fuimos a ver ese proceso tan exitoso, ¿no? Y lo que nos dijo tanto el presidente saliente como la entrante, como la gerenta que se encargó de esto, es que ellos lograron generar competencia interna entre los tres principales canales de Chile. Entonces, frente a esa competencia se logró un mejor precio. Visualizaron una posibilidad de eso. Y acá no hay competencia, esa es la realidad. Y en los hechos, ¿no? No hay competencia. Nosotros lo aprendimos. Te diría que cuando empezamos a vender los derechos de televisión, íbamos a ver a todos los posibles oferentes y decían, no, no, yo no, ya hay quien lo va a comprar. Entonces te pagaban 5 mil dólares. Hasta acá apareció TV Ciudad, por suerte, y se pagó algo más cercano a lo que vale el fútbol. Tenés la referencia, Ignacio, de un informe del año 2017, ¿no? De Mercos Plus y Media Pro, donde ustedes, con bases técnicas, adquieren valores reales, potenciales, de mercado con un resultado que marca una distancia abismal entre lo que se paga y lo que se podría llegar a cobrar. Correcto. Básicamente lo que se factura a partir del producto y la porción que queda en manos de las instituciones que protagonizan los campeonatos. Hay un claro desbalance, hay una proporción que es muy acotada respecto a lo que es en otros mercados, en otros países, en otras federaciones, y claramente marca que estamos lejos del techo, del potencial que podemos obtener a través de la comercialización de los derechos de televisión, del fútbol doméstico, que es muy, muy valioso. Es un producto muy valioso. Es el día a día del consumidor, del espectador, del hincha, que lo quiere tener en su casa todos los fines de semana. Podemos bajar a tierra algunos números, interactuar, porque sobre la base de lo actuado y conocido, y con las referencias de ese estudio, hoy en día, ¿cuánto recibe anualmente la Asociación Uruguaya de Fútbol por el fútbol uruguayo, la comercialización de esos derechos? Mirá, aproximadamente unos 15 millones de dólares, 15 millones y medio, depende de cómo tomes el cambio, a través de distintos contratos. Ese dinero es el que reciben las instituciones con el cual ellos sustentan sus presupuestos. Podríamos estar mucho más altos. La facturación de la que habló Mediapro en ese momento, oscila al eje de los 47, 50 millones de dólares. Si eran 40, lo que había que agregar la comercialización. Agregar la cantidad de rubros. El exterior digital, la publicidad. Exactamente, naturalmente que hay que restar costos, naturalmente que hay que restar otras cargas que tienen los canales, o el canal que transmite, la productora que transmite, pero estamos lejos de lo que debería ser un resultado satisfactorio para las instituciones. Estamos muy lejos de captar el porcentaje que debería captar el que genuinamente vende. Y ahora, ¿cómo se destraba la situación? Porque es verdad, ahora tenemos un nuevo escenario, desde la integración de un nuevo congreso, hasta la posibilidad de la conformación de una liga profesional, que también tiene la posibilidad de negociar sus derechos. Pero hay un contrato vigente hasta el año 2025. Mirá, hay un ejemplo, algo muy bueno, que se hizo antes de que nosotros llegáramos. Así que en eso quiero destacar lo que fue, en la época de la USA, creo yo, cuando se rescataron los derechos del seleccionado para la asociación. Sí, ahí actuó la consultora Media Pro, perdón, BDO, que por primera vez me parece que ahí tuvo la lucidez de contratar a técnicos en la materia para negociar y no el desgaste de los dirigentes con todas las influencias que podían existir. Yo creo que lo primero que me parece que es muy importante es el nuevo estatuto. Bien. Porque en el nuevo estatuto la incidencia de los agentes económicos es mucho menor que en el anterior. Y eso, es decir, que haya 76 votos es un cambio muy importante. Y el contrato actual que hay con la televisión doméstica, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero tiene una cosa que para mí es muy mala y es esa cosa en la cual se puede adelantar, el que tiene los derechos económicos puede adelantarle dinero a los clubes y descontarlo lo que le tiene que pagar a la asociación. Ahí se genera la dependencia. Claro, entonces yo no digo que se compre a nadie, sino que en realidad es muy difícil después votar contra alguien que es tu acreedor y alguien que después quizás tiene que volverte a adelantar dinero. Entonces eso no es sano en ningún tipo de sistema. Yo no digo que lo utilicen, pero digo que no es bueno. Y tú citabas el caso de Nike y Puma. En realidad es Nike y Tenfield, porque en realidad el contrato es con Tenfield, no con Puma. Pero fíjate que era un contrato de esa diferencia, tú dijiste 25 contra 5, y ganó la propuesta de 25, pero ganó 10 a 9. 10 a 9. Entonces rompe los ojos que ahí hay un problema. Cuando vos amplías la cantidad de personas que votan, se diluye esa influencia. Yo creo que hoy hay una menor incidencia económica. Y después hay una cantidad de normas que vamos a tener que hilar fino para aplicarlas, pero hay normas en nuevos estatutos para evitar el conflicto de interés, hay normas que establecen formas de procedimiento, de transparencia, de información. Es decir, hay toda una serie de cosas en el nuevo estatuto que da la base como para evitar cualquier tipo de situación no deseada desde el punto de vista de la incidencia económica. Y hay otra cosa que a mí me parece que es muy importante, pero muy importante, y es que esa cláusula de adelanto de dinero se ha complementado con las cláusulas de igualación y las cláusulas de plazo muy largo. Y eso es muy malo. Es decir, nadie ya vende de esa forma. ¿Por qué? Porque el negocio, el entretenimiento, llega cada día a más personas y entonces cada día genera más dinero. Entonces, si vos vendés 5 o 6 años para adelante, el precio de hoy está vendiendo mucho más barato porque el precio dentro de 5 o 6 años, el valor va a ser siempre mucho mayor. Entonces, ahí hay mucho para trabajar y ahí hay mucho, creo yo, para ir haciendo lo que los americanos llaman dando baby steps. Ir paso a paso, ¿no? Paso a paso y dando pasos firmes. Pero bueno, nosotros le vamos a dejar todos esos estudios y el señor Alonso es el que va a ir a la paliza. Hoy en día, a la hora de encarar esa lucha y evitar la paliza, uno mira y de repente descifra dos caminos posibles. O rescindir o renegociar. Fuiste muy inteligente en la campaña electoral diciendo que te ibas primero a tener una especie de inventario jurídico para saber por dónde hay que ir. ¿Y cuál ha sido el resultado del estudio? Bueno, vamos a empezarlo a partir del día 8 que asumimos. No has hecho nada hasta ahora. Hasta ahora, los primeros contactos, el 8, vamos a poner la firma en la resolución y vamos a tener, sí, el panorama completo de dónde estamos parados, el diagnóstico real del punto de vista jurídico, del alcance de los contratos, de las posibilidades jurídicas y económicas que nos van a derivar en las alternativas que vamos a tener a la hora de pasar a la estrategia de la renegociación que puede venir por un abanico amplio con los dos extremos que tú mencionaste. Yo diría que la rescisión es un extremo, el otro era más que la renegociación, era la renegociación con extensión de plazo, que es lo que ya se venía planteando en el 2017. Sí, bueno, hasta hace poco, 2032, se planteaba como posibilidad. Lo que implícitamente te está diciendo también que hay más dinero para entregar, ¿no? Correcto. Es la prueba de que se está pagando poco. Ya en el 2017 se manejaba un contrato mejorado en su precio, en su compensación económica, pero con una extensión importante hasta el 2032 como tú manejabas. Eso creo que no es aceptable, no es aceptable. En aquel momento lo manejamos estando en el Ejecutivo y bueno, tuvimos una pelea para que la asociación o los clubes no cayeran en ese extremo. Creo que incluso se demostró que las ofertas que vinieron posteriormente bajo el mismo esquema fueron superándose una a otra. Lo que estaba hablando también que no era bueno precipitarse. Incluso tuvimos un episodio en que se pidió una asamblea para el día anterior a lo que fue el vuelo al Mundial de Rusia 2018 que se pudo evitar, pero hasta ahí llegó la insistencia. Es decir, una asamblea y nada menos que en ese día tan especial, el día previo a volar a Rusia 2018. Creo que hubiese sido un gravísimo error. Es bueno el ejercicio retrospectivo a veces. Se evitó eso y ahí tenemos las posibilidades que nos da el nuevo estatuto que nos impone también un ejercicio de apertura, el llamado y la negociación, que no es una cuestión menor. Y todo un ejercicio también de contralor sobre los procedimientos, que es lo que mencionaba recién Pedro. Por lo tanto, con el diagnóstico que comentábamos al principio de la pregunta o de la respuesta, vamos a tener, sí, las alternativas con un marco que nos va a imponer también ciertas restricciones, no una discrecionalidad como tenían antes los consejos ejecutivos. Tenemos que manejarnos por esta pauta. Puedo pedir una breve respuesta porque está pidiendo la pausa. Una vez definida esa estrategia, ¿él va a ser el que va a negociar todo eso? No, mira, primero hay que ver cuál es la opinión de todo el comité ejecutivo, de Nacho. Y yo voy a decirle cuál es la mía. ¿Y cuál es? Bueno, lo que pasa es que cuando se hacen estas negociaciones no es muy bueno mostrar todas las cartas a la televisión a la otra parte. Disculpame, es decir, esto es como en el truco, la cartita contra el pecho, ¿no? Y que no sepan qué carta tenés, porque si el otro sabe qué carta tenés, sabe cuál te hace saltar el todo de la muestra. Entonces, eso me parece que hay que ser muy cuidadosos. Pero sobre todo, nosotros, si nos convocan, en realidad nos hemos enterado por la prensa la intención de Nacho de convocarnos, si nos convocan, lo primero que tenés que hacer es decir, che, a ver, esta es mi visión, ¿cuál es la de ustedes? A ver si congenian, porque si no son la misma visión, le agradecemos mucho. Somos más amigos que nunca, pero no vamos a volver a trabajar. Por ahora parecen congeniar. Hacemos la pausa. Estamos en vivo con el presidente de la Comisión Normalizadora de AUF, aún en funciones, con el próximo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya firmó, pero el Congreso queda instalado en dos días, ¿no? En dos días. En dos días. Estamos en vivo, haciendo televisión aquí en TV Ciudad, La Caja Negra. Volvemos en minutos. Bueno, estamos en vivo en TV Ciudad, acompañados por el presidente de la Comisión Normalizadora de AUF, y el flamante presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, 21 a 28, estamos bien, y 29. 21 a 29 estamos en vivo, haciendo televisión. Antes de volver al tema de los derechos, la comercialización, ahí está la llave del éxito, mirando hacia el futuro, o al menos de una prosperidad que el fútbol uruguayo no ha tenido. ¿Por qué estuvieron tanto tiempo cuando el plazo original era más abreviado? Mirá, en realidad no sé si es tanto tiempo, porque nosotros en tres meses terminamos el trabajo que había llevado seis años. Bien. Hicieron mucho, es verdad. Es ahí. Te pongo dos ejemplos. Honduras tiene hace cinco años una comisión normalizadora. Dominicana hace cuatro. Ahora, después que nosotros aprobamos el estatuto, lo aprobó el gobierno, ahí nos perdimos un mes, en el mes de diciembre. O pues salió en tiempo récord. Salió en tiempo récord, que fue muy bueno. Y después de eso, en enero, empezamos a aprobar los reglamentos para poder hacer la elección. Que los aprobamos, y los mandábamos a los miembros del Congreso y no nos contestaban. Bueno, recién los pudimos aprobar en febrero, hicimos la elección del nuevo presidente en marzo. Después el presidente se tomó los plazos que establece el estatuto para aceptar, para proponer los otros miembros. Yo creo que se ha hecho todo en los tiempos mínimos que se podían hacer. Nos hubiera gustado irnos antes, pero mirá que si vos los ves en los plazos de otras comisiones normalizadoras en el mundo, esta es la más breve que ha habido, por lejos. En este lapso hubo amenazas de juicios, de acciones civiles personales. ¿Y cómo saltar de ese obstáculo? ¿Intimaciones? Eso es una cosa que uno aprende a convivir en el fútbol. Yo tengo la suerte de que soy abogado. Nos hicieron dos intimaciones personales, en un estilo de negociación que no es el correcto. En las dos intimaciones, como abogado yo lo miraba y decía, esto no tiene ningún tipo de posibilidad de éxito. Pero estaba con dos compañeros que no son abogados. Yo decía, quédense tranquilos, pero no es lo mismo. La primera la dejamos pasar, dijimos no vamos a ir a un conflicto por una cosa amena. Bueno, la segunda ya no. Directamente le contestamos la intimación y le intimamos que cesaran con las amenazas. Porque no es la forma de relacionarse esa. Esa no es la forma de relacionarse. Y eso es algo que es muy malo, es que la gente que llega al fútbol y le pasa eso por lo que dan, quiere irse. Entonces terminás con una selección en contra, ¿viste? Porque si vos encima te vas a meter y te amenazan con cosas personales, decís, che, ¿qué hago yo en el fútbol? Me voy. ¿Para qué? ¿A mi casa estoy más tranquilo o voy a la cancha? Sobran ejemplos, ¿no? Claro. Entonces, sí, sobran muchos. Y mirá que nosotros, de entrada, apenas asumimos, fuimos a buscar a José Luis Corvo, a Sebastián Bausay. Los dos tenían unas experiencias personales muy feas, muy feas. Es más, a mí me acuerdo que José Luis me dijo, pero te vas a meter. Mirá que esto es complicado, no solo para vos, para tu familia. Sí, pero bueno, había que arreglarlo, esa es la verdad. Y cuando son desafíos, ¿viste cómo somos los vascos, no? Por las buenas nos sacan todo, por las malas bajamos la cabeza y vamos para adelante. Esperemos que esas prácticas de intimaciones personales cesen en el fútbol uruguayo. Y estoy seguro que el nuevo comité ejecutivo que está, no solamente Nacho, pero hay abogados de mucho nivel como Colacho Moreno, como Gastón Tealdi, como el propio Fernando Sosa, no lo van a llevar a intimaciones personales, estoy seguro. Hoy se cuestiona tu certificado de idoneidad por, se dice, los clubes que tomaron la iniciativa de hacer ese cuestionamiento, de mover un mecanismo para... Me dijiste hace pocos días, intentaron voltearme antes de asumir. Sí, fue así, fue así. No tengo duda, no tengo duda porque si no, tú no presentás esa denuncia. ¿Vos diste información privilegiada con el tema de las cámaras? De ninguna manera, de ninguna manera. Yo participé en un proceso que comenzó en el mes de agosto del 2015, que terminó en octubre del 2016, agosto del 2015 con una primera licitación, que terminó con un precio para la AUF, un valor para la AUF de 2 millones y medio de dólares, y en una licitación relámpago que se hizo a partir de toda una serie de conflictos con el Ministerio del Interior, logramos bajar de esos 2 millones y medio a 1 millón 100. Y para eso tuvimos que fomentar lo que no se había dado en la primera, la aparición de más empresas oferentes. Lo logramos, se presentaron 18. De las 18 precalificaron, en aquel momento técnicamente se descartaron 3, precalificaron 15 y luego se eligieron 7, creo, para hacer las pruebas, porque Dbda ya la había dado en el año 2015 y no tuvo que darlas. Pero de todas esas empresas las que nos buscaron para obtener información, la obtuvieron. Y nosotros le entregamos la información de acuerdo a lo que rezaba en el propio pliego de la licitación, que nos daba a nosotros la discrecionalidad para tener reuniones reservadas con empresas, para aclarar, para brindar información, para conversar sobre negociación de precio. Y eso lo logramos, logramos que muchas empresas compitieran entre sí y así se bajó ese precio. Entonces lo que incluso te digo, me han llamado incluso responsable de otras empresas. Ayer me encontré con uno justo comiendo ahí en Valdense, un almuerzo en Valdense. Y me dijo, mirá, si tenés que contar conmigo para decir lo que tú nos brindaste como información, la audiencia que nos atendiste, cómo nos facilitaste la tarea, nosotros lo hacemos. El tema va a ser dirimido por la Comisión de Transparencia de Próxima Integración. Correcto. De FIFA, perdón, de AUF y también de Comebol, porque la denuncia fue elevada también a Comebol. ¿Por qué te quisieron voltear? Yo creo que fue una no aceptación del resultado electoral. Creo que fue tanto tiempo, la gimnasia política creo que duró un año y medio prácticamente, porque esto comenzó varios meses antes de la elección de julio del año pasado. Luego se instaló un clima de benigerancia respecto a lo que había sido el estatuto. En la etapa previa, para votación el 6 de abril del 2018, luego elección, todo lo que sucedió, luego la puesta en consideración de lo que fue el estatuto, luego la posibilidad de votar un estatuto en 30 días que presentamos el 24 de agosto, que derivó en una negativa y en la confirmación de la Comisión Normalizadora. Luego otra vez a votar el 30 de noviembre con todo un clima muy especial, que se logró con gran habilidad por parte de la Comisión en causarse una votación histórica, porque terminaron votándose, creo que fue por unanimidad, pero luego se instaló de vuelta el clima electoral. Creo que fue una gimnasia tan extensa que hubo gente que pensó que podía tener un alargue. Yo creo que hoy es claro que esto es una situación definida y que tenemos que estar todos dentro del barco. Algunos con discrepancias, otros componiendo lo que ha sido un arco político que ha triunfado, pero son las reglas de juego. Yo de esas reglas de juego no me voy a bajar. Hay gente que entiende que lo podía evitar. Fue una mecánica mantenida en algunas acciones durante el desarrollo de esta etapa de normalización, de transición hacia este gobierno. ¿Cómo hace para gobernar con un congreso dividido en una lectura general que uno puede hacer, pero fundamentalmente integrado por gente que lo quiere sacar antes de entrar? No sé. Nosotros tuvimos una política en todo momento. Cuando llegamos no nos quería nadie. Pero del diálogo. Yo creo que acá el tema más importante es seguir teniendo los canales de diálogo abiertos. No cerrarlos. ¿A pesar de todo esto? A pesar de todo. Sí, sí. Bueno, porque el que se deja arrastrar una pelea que no le conviene, perdió la pelea. A nosotros nos dijeron la corata y nos dijeron cosas muy duras. Sí. Mirá que es lo personal. Y en todo momento seguimos apostando al diálogo. Seguimos dando, escuchando. Seguimos diciendo, voy a tratar de convencerte, vos convenceme a mí. Me parece que si uno es un demócrata hoy, después que hubo tanta elección, después que se votó democráticamente, lo que uno tiene que hacer es aceptar el resultado de la elección. Es decir, los que ganaron, ganaron. Y uno sabe, a mí me toca estar en el Parlamento. Uno sabe que se ganó el otro y desde el Parlamento yo puedo pelear por mis ideas, puedo seguir insistiendo. Pero sé que tengo una responsabilidad democrática de respetar el resultado de la elección. Y me parece que ahora todos los que perdieron tienen la responsabilidad democrática por la Asociación Uruguaya de Fútbol, por el fútbol uruguayo, y yo diría que hasta por ellos mismos de respetar el resultado de la elección. Y después, ¿qué es lo que hay que hacer del otro lado? Y tener los canales del diálogo siempre abiertos. Sé que no estás de acuerdo conmigo en algunas cosas, pero cuando quieras conversamos. Bien. Ese es el camino. Y no contestar agravio con agravio. ¿Qué le vamos a hacer? Esto no es ser la madre Teresa, pero no conviene. Porque si uno te pelea, vos contestás te peleas y terminás todo el tiempo peleándote y no haciendo lo que tenés que hacer. A mí me preocupa mucho que no se vaya a caminar ya en la segunda etapa que viene después de la elección. Es que ganó, ganó. Y el que ganó gobierna. Y yo espero la próxima vez para ver si me vuelvo a presentar y si puedo juntar más votos que el otro. Eso tiene que ser. Es medio inentendible los que ahora se pusieron enfrente y decían vamos a estar todo el tiempo en contra. Eso me parece que está mal. Hablando de votos, y antes de cerrar este capítulo, ¿qué pasó entre el 38 a 36 y el 40 a 34? 40 a 34. Pero a su vez, ¿qué pasó antes del 38 a 36? Que ahí pasaron cosas también. Era 44 a 28. ¿Qué pasó? Bueno, yo te puedo contestar lo que pasó entre el 38 y el 36, ¿no? Antes. El posterior. El posterior. Que no fue cuarto intermedio, ¿no? No, no, no hubo cuarto intermedio. Esa es una vuelta. Bien. No hubo cuarto intermedio. Yo lo pedí, está claro, en ese momento. Pero lo pedí porque había quienes se habían presentado un escrito pidiendo la suspensión de la elección. Nosotros estábamos contando votos, haciéndole escrutinio y nos traía un escrito de ese tipo. Lo que dijimos, ¿no nos dan 15 minutos, 30, para leerlo y rechazarlo? Bueno, dijeron que no, dijimos, si no quieren, no, respetamos el resultado de esto, las normas y vamos a la elección. Bueno, ese interin que mencionaste se dio en el bar de la esquina, ¿no? Correcto. Entre vuelta y vuelta. Pero yo creo que lo importante definir acá, o recordar, es que la que cambia es la posición de Ofi. Bien. Pero tampoco cambia tanto porque de Gutiérrez Ruiz a Guayabo fue con una posición que se respetó. Que era, votamos en la primera, en bloque a Cunuchet, definimos en la segunda vuelta la posición. Y nosotros, conociendo esa definición de Ofi, trabajamos para tratar de mantener todos nuestros votos, nuestros votos originales, lo más unidos posible, no tener ninguna fisura, no perder ningún voto y llegar lo más cerca posible del candidato que en ese momento nos enfrentaba, que era Cunuchet. Eso se logró y con la fuerza de haber mantenido a la unidad del bloque nuestro, pasamos a tratar de convencer a la Ofi, que tenía ahí la posición abierta, de que nuestra opción era la mejor, creo yo, en lo que es la interpretación histórica de todo este proceso. Nosotros habíamos estado muy cerca de Ofi y del fútbol del interior en lo que había sido la lucha por votar el estatuto, por consagrar dentro del estatuto derechos políticos que largamente habían sido peleados por la institución, por la organización. Y naturalmente llevan detrás una cantidad de reconocimientos institucionales, económicos, deportivos. Y creo que esa peleación que se largó, que pudimos trabajar en esos minutos, toda esa media hora creo que fue, logró que se liberara el voto y los mismos consejeros que en Ofi habían votado de determinada manera a favor nuestro, en ese caso, volvieran a la posición original. Tenemos que hacer la tanda. Lo que nunca puedo entender es cómo, siendo tan cuestionado el dinero que se invierte en las elecciones uruguayas, tan resistido ese destino, tan atacados los jugadores por algún sector, con su acción participativa y decisiva en estos tiempos que nos tocan, para ganar una elección se hayan ofrecido, además de cargo, dinero a cuenta de lo que generan los propios jugadores. Lo criticás, lo cuestionás y estás ofreciendo 400.000 dólares anuales a cuenta de lo que ellos generan. Mirá, a mí lo que me gusta mucho, ahora veo la foto del maestro Tavares, el ejemplo del complejo celeste, el proceso de selecciones. Me parece que la Asociación Uruguaya de Fútbol debiera llevar ese modelo al resto del fútbol uruguayo. Es un modelo de, sobre todo, soberanía, de ser dueño de sus derechos. Hoy en día la asociación genera por selecciones 18 millones de dólares por año, más o menos, 18 millones de dólares de ingresos por año de selección. Es mucho dinero y creo que puede generar mucho más. Pero aparte tiene un proceso de selección serio, confiable, no parece el Uruguay, vamos a decir verdad, es una cosa impresionante. Y no quiere saber cuánto genera, además, para los clubes, no en esos 18 millones de dólares, en jugadores que se forman en el complejo celeste y luego son vendidos al exterior. Les pido una breve pausa, les pido excusas a Diego Pérez, que es quien va timoneando esta nave, además de Guillermo Bonifón, que es el director de cámaras, está buena la charla y cuesta cortar. Pero hacemos la última interrupción, buenos consejos, y ya venimos en la recta final de este encuentro en vivo aquí en TV Ciudad, abriendo la Caja Negra. Bueno, recta final de la Caja Negra con Alonso Gordaberry en vivo, agradeciendo desde ya otra vez la presencia, acompañarnos en la noche de hoy. ¿Pueden explicarnos qué es AUF TV? No, AUF TV es un proyecto todavía. En realidad pretendería ser, si es que se lleva adelante, una señal de cable y una señal después para vender por streaming, etc. Y todos esos sistemas. Viene que ser equivalente a un ESPN, un Fox, uno de esos. ¿Y cómo operaría? ¿Cómo pertenece a la asociación y la asociación se lo vende a los cables? Bien. Es un TV Ciudad. Pero la asociación, ¿cómo hace para montar su aparato? ¿Se asocia con alguien? ¿Lo genera? ¿Lo construye? Hay distintas fórmulas, ¿no? Hay distintas fórmulas. El tema es ir viendo lo que uno tiene en cada momento. Yo creo que esto va a ser un avance continuo, va a ser un avance modular. Hoy ya el canal existe. El canal se creó en mayo del 2012 para presencia en las redes sociales, en la página web. Ahí están las referencias. Fue teniendo cada vez mayor contenido. Recuerdo que en el año 2014 le aumentamos el presupuesto, le dimos mayor cantidad de funcionarios y de contratados para generar esos contenidos. Se fue acercando el canal a las distintas actividades de la asociación. Pasó también a tener un poco de llegada en los actos institucionales, por ejemplo, sorteos. Y se le dio una cantidad de horas de visitas, de contenido, de videos levantados a las redes. Pero ahora creo que llegó el momento de trascender ese espacio, aprovechando también que la asociación tiene activos importantes que tiene que gestionar, que son de transmisiones. El lógico que surge claramente es el de la selección, que hoy tiene libre eliminatoria, que hoy tiene libres los partidos amistosos, que hoy también puede pujar por una Copa América 2020 o por torneos que estén para la disputa de distintas selecciones. No solamente la mayor masculina, la femenina, el Playa, que el otro día clasificó al Mundial después de 10 años, después de un proceso muy lindo de 4 años, una selección que recuperó un prestigio internacional que había perdido. Fue una de tus apuestas. Fútbol sala. Creo que hay una gama de actividades de la selección, de competencias que pueden ser transmitidas por este canal. ¿No llegan de la manera pretendida a la Copa América? No creo que lleguemos como pretendíamos a la Copa América. Estamos muy sobre la hora, hay una cantidad de obstáculos, de carácter jurídico, técnico, que no vamos a poder sortear, como de repente hubiésemos aspirado, pero tenemos una proyección muy importante, muy importante, a partir de lo que son los contenidos básicos de la selección, que también hay que ver en este estudio jurídico otro tipo de transmisiones, por eso es muy importante el estudio jurídico para ver el alcance en otros rubros, ¿no es cierto? Pero hoy podemos salir a la cancha con esto y luego, a medida que el canal va teniendo un éxito, que la gente se cuelga, que ve que la transmisión de determinados espectáculos importantes, deseados en tener en su televisor, los tiene a través del canal, generando un recurso, vamos increyendo en horas de transmisión, producción propia, es toda una etapa que va a venir después. Les propongo una especie de ping-pong medio rápido, disculpen, porque estamos en el final y hay temas de mucho interés. Entre los dos, ¿no? ¿Cómo se baja el costo de los espectáculos, los partidos de fútbol uruguayo? Sintonía fina, vinculada básicamente a los costos de seguridad, no hay alguna cosita que se pueda hacer, creo que en este año, pero lo que hay que apostar es a vender más entradas, porque el déficit es el resultado de restar a los ingresos, que es básicamente la venta de entradas, de los costos de partido. Por lo tanto, damos vueltas en los costos y nos damos cuenta que estamos viendo menos entrar a lo que vendíamos hace 10 años, y eso es importante recuperar. ¿Cómo se hace para que los jugadores...? Perdón. Sí, yo creo que ahí hay un tema que el fútbol uruguayo se tiene que plantear en corto plazo, y la cantidad de equipos en primera y en segunda división. ¿Reducir? Sí, sí, sí. Acá hay un solo partido de esos que vos dices, nivel de Liga de España, que es Peñarol Nacional, que lleva 40.000 personas, o 50.000, depende de dónde se juegue. No puede ser que sea la apertura de clausura. El viejo debate ahí es limitar la fuente de trabajo. No, sí, está bien, pero lo otro es que sea rentable también. Vos tendrías que tener un campeonato, a mi juicio, ¿no?, de dos ruedas. Lo digo, pues voy, le dejo el libro al ancho, digo. Dos ruedas en la apertura, dos ruedas en la clausura. Dos partidos de Peñarol Nacional en la primera parte del año, dos partidos de Peñarol Nacional en la segunda parte del año. Dos partidos de Peñarol Nacional en cada club, ¿viste?, que es donde también generan ingresos. Ahí debiera tener un formato más sensato. Y también más dinero a repartir de la televisión, porque son menos clubes. Me parece que eso es ineludible por el tamaño del mercado uruguayo. No te hablo con términos futbolísticos, te hablo con términos económicos. Lo hizo Paraguay, ¿eh? Paraguay lo hizo y le va bien. No da para hoy en Uruguay. Es decir, Peñarol Nacional tienen el 80% de los uruguayos, o más, son hinches de Peñarol Nacional. Y en definitiva, yo soy hincha guante, está claro, y Nacho de Rampla, ¿no? Pero me parece que si no hacemos eso estamos perdidos. ¿Cómo se hace para que los jugadores cobren lo que tienen que cobrar en fecha? Para que no siga pasando lo que está pasando. Para que no existan mecanismos alternativos bicicleteadas y el perjudicado es el futbolista. ¿Se va a reformular el estatuto del jugador? ¿Es posible generar un fondo de garantía? Escuché por ahí. ¿Por dónde van? Tenemos que caminar primero hacia el aumento, la mejora de los ingresos de los equipos a través de la venta de los derechos de televisión, que es el ingreso más importante que tienen los equipos. A partir que los ingresos crecen, hay que regular la mecánica de asignación presupuestaria. Hay que ir a un régimen donde se controle cómo se gasta el dinero, para no generar otra vez una calicita nueva a partir de un monto mayor. Fair play financiero. Fair play financiero. Fair play financiero. Es decir, si vos podés gastar, tenés que justificar los ingresos que vas a tener. Si vendiste a Bruno Méndez a Corinthians en 3 millones y medio de dólares, tenés 3 millones y medio de dólares más para gastar. De alguna manera que el préstamo que ustedes ofrecieron pasaba por ahí, ¿no? Es que lo pusimos en las cláusulas y se obligan a presentar los presupuestos, etc. Pero eso ya se había hecho en el ejecutivo anterior lo del fair play financiero. Lo que hay que hacerlo, que sea estricto. Vos no podés decirle que no podés gastar más de tanto. No, vos podés decirle que no podés gastar más de aquello que vos estimás te va a ingresar. Si conseguiste un mecenas que te va a poner plata, acá está la plata del mecenas, arriba está aceptado. Pero lo que no podés hacer es empezar a bicicletear y después esperar para el año que viene. Si metés un pase y ahí te salvás si podés pagar. Tienen un juicio millonario por derechos de televisión de los jugadores. De imagen de los jugadores, perdón. Correcto. Y creo que la asociación tiene que mirar más hacia adelante y creo que ha demostrado cómo tiene que negociarse la televisión. Es claro que la asociación vende el derecho de transmisión y no el derecho de imagen de los jugadores. Ya en esto el doctor Corvo en el año 2007 impuso un límite. La asociación vende el derecho de transmisión del partido, no la imagen del protagonista. Por eso es que la Mutual contrataba con Tenfield la imagen. Es más, el propio contrato de Tenfield con la asociación tiene una cláusula que dice que la asociación vende el fútbol no garantiza el derecho de imagen ni paro, huelga, etc. Es decir, claramente la asociación pasa la responsabilidad de eso en el contrato a quien compra los derechos de televisión. Al político le pregunto ya en el final, ¿por qué a la hora de entender, de concebir el poder ilimitado, desproporcionado que ejerce el poder económico en el fútbol, el poder político estuvo tan remiso o tuvo tanta incidencia en algún caso, por acción o por omisión? Ojo, hablo de todo. Desde cosas recientes, donde se vio a Mujica tan alineado con Casal, a cosas originales, donde Sanguinetti hizo posible que Casal empezara a tener todo el poder que tuvo en el fútbol uruguayo. ¿Por qué el poder político no tuvo una actitud más fiscalizadora, firme y decidida? Bueno, en primer lugar porque vos sabés que en los estatutos de la asociación de la FIFA el gobierno no puede meterse dentro de eso. Eso es lo primero. Fiscalizadora. Sí, fiscalizadora. Yo lo que sí creo... Digo yo. Yo creo que lo que sí puede hacer es asegurarse que no haya abuso de posición dominante. Esa es una norma que está vigente en Uruguay. Y creo que debiera estudiarse en esa óptica. No creo que el gobierno pueda meterse, deba meterse. Como vos decís que se metió, a mí me consta. Alguno me ha dicho, muy enojado alguna vez en el tema de estos últimos tiempos, del gobierno anterior, de que tuvo una incidencia, reuniones, etc. Mujica ha metido ahí. Y que ha salido de Bausada, el paro y... A mí no me consta porque no estaba ahí. Pero desde el origen hasta reuniones en Reyes cuando se cobra forma el contrato. Yo no puedo decirle, no sé qué se habló ahí. Pero sí que hubo reuniones, eso creo que se sabe. Pero más allá de eso, creo que lo que hay que hacerse es tener la neutralidad de la visión de la ley. Entonces, para el fútbol, la actividad que sea, mira, no puede haber abuso de la posición dominante. A mí me tocó, siendo ministro de Turismo o ministro de Industria, enfrentarme a más de un caso de abuso de posición dominante. O posible abuso de posición dominante. Y decir, no, mira, en el transporte no puede ser que haya uno solo que domina el transporte y a partir de eso domina los hoteles. Y si no cambia esto, yo voy a hacer la denuncia ante la dirección correspondiente. En la industria, me acuerdo, me enfrenté con la gente de Ambev, que había comprado todas las cerveceras de aquí, querían empezar a cerrarlas. Y les hice una denuncia, ministro, ante el Ministerio de Economía, por abuso de posición dominante. Me parece que Uruguay se debe más de ese tipo de normas que existen en la Unión Europea, que son muy importantes. Le ponen a empresas de primer nivel multas de centenas de millones de dólares, si no respetan eso. Ese es el gran problema del fútbol. La posición dominante. ¿A partir de qué? De cláusulas, de plazos de los contratos. Ese es el tema. Y después en los hechos, vos sabés que cuando vas a... A mí me pasó. Fui a ver a todos. Fuimos a vender los partidos de la fecha FIFA. Me decían, no, mira, no. No, mira, no. Y hasta que un día apareció TV Ciudad. Y yo que soy en contra de que el Estado invierta dinero en estas cosas, dije, pa, por suerte apareció uno distinto a ofrecer. Y lo que era cinco, se vendió un 52. Diez veces más. Porque apareció un ofrenda. Ahora, le voy a pasar un aviso a los de TV Ciudad. Se lo terminaron vendiendo a Tenfield después igual ellos. Me enteré. Sí, sí, sí. Me enteré. Yo lo vi por televisión y fue disfrutable. Para TV Ciudad también hay un par de... El marco normativo es fundamental, pero siempre todo va a depender de las personas, de los hombres y de su esencia. Les deseo lo mejor. Que lo que venga sea para bien. Gracias, Mario. Tienen un gran desafío. Valoro mucho esta presencia esta noche acá. Es la primera vez que públicamente se manifiestan juntos. Y bueno, que lo que venga sea para bien. En beneficio del fútbol uruguayo. A Nacho. Vamos a empujarlo a Nacho que va a ser el ariete y a apoyarlo todo para que el fútbol uruguayo progrese. Hasta el 8 llegó. No lo voltearon. La mejor de las suertes en esta tarea que vas a emprender. Les agradezco mucho de verdad. Gracias por mantener la bandera levantada tantos años. Han sido muy amables. Gracias a todos los compañeros por hacer posible esto. Nos reencontramos el lunes próximo aquí en TV Ciudad desde la hora 21 en vivo. Muy amables. Gracias por ver el video.